Zorra y los racimos de uva. Estaba una zorra con mucha hambre y al ver... ...colgando de una parra unos deliciosos racimos de uva. Uva quiso atraparlos con su boca, pero no podía alcanzarlos. A pesar de su esfuerzo, se esnónimas gradas. De... ...siéndose... ...ni ne... ...al grato... ...están... ...están... ...verdes.